¡Hola amigos Riones! Aquí TAMORUTMAN trayéndoles un nuevo video. Y pues viendo que el video anterior que traté de subir este tema fue un completísimo video de mi voz rapeando, siendo el poderosísimo freestyle, pues decidí resubir este video, rehacerlo. Obviamente las jugadas que tenía en aquel video, en las que ganaba 5 contra 1, pues... Bueno, no 5 contra 1, como 3, 4 contra 1, ¿no? Y mataba yo a los 5 titanes. Bueno, XXX, pues esos ya se quedaron en ese video por si gustan verlo. Pero bueno, ahorita vamos a explicar cómo usar, cómo mejorar con este titán. Y primero que nada debemos recordar que este titán se puede jugar tanto para ayudar al equipo, para colaborar al equipo, como para uno mismo, ¿no? Como para nada más estar jugando para ti. Siempre hay que tener eso en mente, que este titán puede ser tanto grupal como para ti. Y ya una vez teniendo eso en mente, pues... Yo lo que siempre hago normalmente entrando a cualquier pelea, es primero... Ahorita que me recargue, le echo el tubito este, el siphon, que jala escudos. Si no lo hubiera fallado, lo hubieran visto al 100%. Saben que yo siempre trato de demostrarlo teóricamente, pero es bien prácticamente. Después de eso, echo los misiles, recargo con el botón de Y, con triángulo o con R en el teclado. Y vuelvo a tirar el siphon, los misiles. Y de ahí hago más daño con la metralleta, ¿no? Siempre es como que ese combo de siphon, misiles, recarga, siphon, misiles. Entonces, eso ayuda a que antes de entrar a cualquier pelea, entres con un poquito de escudos. Después hagas un poquito de daño, mientras están como que calando la cosa, ¿no? Como que los enemigos no saben ni por dónde les llega. Estás recargando las cosas y para tener todavía un poquito más de escudos, ¿no? Un poquito más de esa protección que te pusiste con el primer siphon. Pues, es con lo que sigues pudiendo pelear con ese escudo. O sea, mientras ellos están distraídos, recargas el escudo y les vuelves a hacer un poquito más de daño, ¿no? Como que aprovechas que los enemigos no saben muy bien qué es lo que está pasando. Ah, y ahorita recargué mal. Más bien, eché mal el combo. Hubiera echado los misiles antes de recargar, pero bueno. Son errores que siempre pasan. Recuerden, los misiles recargan muy rápido. Pero también recuerden, uno contra dos no es muy buena opción. Este, la configuración que uso, se las voy a decir tan pronto como termine esta partida. Porque sí es muy necesario saber qué es lo que se usa para... Más o menos para poder saber qué es lo mejor. Cada quien obviamente tiene su modo de jugar. Este es el mío. Este es con lo que yo uso a Monarch. Ya, si ustedes gustan usarlo, adelante. Saben ustedes que por mí no hay problema alguno. De hecho, para eso lo hago. Ay, 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 ay. Y sí me mató. Pero, pues, aprovechando. De hecho, que ya estamos muertos. Me dan ganas de salirme de la partida. Pero ya va a acabar. Aprovechando que estamos aquí. Bueno, no, porque sí va a acabar muy rápido. Pues ahorita, por ejemplo, fallé muchísimo en el combo en el que les dije de sifón, misiles, recarga, sifón, misiles. Fue un completo fail. No puede ser que mi equipo va a perder contra un solo Monarca. Recuerden, mi opinión del Titán Monarca es que está completamente roto. Esa nunca va a cambiar. El, por ejemplo, nada más echó el sifón una vez. Espero que ahorita recargue. Si no, pues, va a estar un poquito mal. Que el, sí, se va a tragar muchísimo daño. Como ya lo estaba pensando. Y vean, las peleas que se hacen entre Monarcs normalmente es de... Pues nada más estar ahí disparándose hasta que uno recargue escudos. Y luego el otro, y luego el otro, y luego el otro, y luego el otro. Pero ahí está, al menos. Ahora sí, ahorita que ya terminó la partida. Vamos a ver qué es lo que yo normalmente utilizo con este Titán. Qué son los kits que yo le pongo. Que yo considero que son mejor para partidas públicas, ¿no? Para estar jugando personalmente, como que... Cuando tratas de jugar para ti, para hacer más daño. Para juntar ese daño para ti. Para verte bien en las partidas públicas. Vamos a ver qué es lo que utilizo. Aquí está. De primero, del kit de Titán. Uso Sobrenúcleo, el famosísimo Sobrenúcleo. Overcore, que es con el que empiezas con 30% de tu núcleo. Como este utiliza mucho su núcleo, pues... Es bueno, ¿no? Tenerlo cargando más rápido. Que los escudos lleguen más seguido. Es muy, muy, muy bueno. De segundo uso Energy Thief. Que es con el que se da una ejecución... En la que se roba la pila, ¿no? La segunda ejecución. Y aparte hace que tu núcleo cargue 10% más rápido, ¿no? O sea, se tiene un poquito más seguido ese... Ese escudo recargable que se tiene con el núcleo. De la primer mejora, yo les recomendaría usar Arc Ground. Si están jugando para ustedes en partidas públicas. Y si están jugando en equipo, les recomiendo usar Transferencia de Energía. Que es esta de aquí abajito. Con Arc Ground hacen que los escudos de Ion... De hecho, todos los escudos caigan más rápido. Mientras ustedes les estén disparando. Con esta de aquí abajo, ustedes cuando le echan el sifón a un aliado. Le dan ese poquito de escudos. A ese aliado. De segunda mejora, yo utilizo Milestrom. Les recomiendo muchísimo esta. Y si no usan esa, pues les recomiendo usar esta. La de Rearm and Reload. Que recarga todo más rápido. Pero de verdad, la mejor es esta. La segunda, sí. Milestrom. Que hace que las nubes eléctricas. Pues hagan un daño que no tienen ni idea. La verdad. Es muy, 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 muy buen daño. Hace como el daño de tres nubes eléctricas. En una sola. Y sirve mucho para encerrar a los enemigos en esquinas. Para echarte a correr. Para muchas, muchas, muchas cosas. Entonces les recomiendo esa para segundo kit. Y para tercer kit. Para recuperarse dos cuadritos de energía todo el tiempo. Les recomiendo Chasis Superior. De verdad, esta es la mejor. Cosa que se puede usar para el tercer kit. Si quieren ustedes mantenerse vivos. Porque ustedes tengan la energía que tengan. Mientras no estén en estado putrefacto. Les va a recargar dos cuadritos de energía. Que de verdad los va a sacar de cualquier, absolutamente cualquier problema. Y pues mientras sigan ejecutando. Pues obviamente esos dos cuadritos se van a hacer tres. Y así poco a poco hasta tener un titán nuevo. Si no usan eso les recomiendo usar el acelerador de XO-16. Para que así hagan más daño. De verdad no les recomiendo usar los misiles que se fijan sobre un enemigo. Porque pues al final van a ser inútiles. De verdad no lo recomiendo para nada. Bueno ahorita ya vamos a encontrar otra partida. Vamos a ver si... Pues al fin, ¿no? Va a encontrar rápido. Porque normalmente a mí me ha tocado que se tarda un poquito en encontrar partida. Pero bueno al menos espero que les sirva. Que ustedes usen lo que yo uso. Porque de verdad es a mí lo que más me ha servido por un buen rato. Desde que salió Monarch. Y... También que ustedes vean que todo lo que yo utilizo. Todo lo que les digo. Pues les sirva, ¿no? Que les sirva bastante, bastante bien. Porque para eso estoy. Para eso estoy haciendo este video. Para que ustedes también sepan usar a este titán. No estoy diciendo que yo sea el mejor con él. Porque no, absolutamente no lo soy. Pero pues sí un poquito mejor, ¿no? Si ustedes ven que les puede servir este video. Por favor utilicenlo. Para eso es. O este utilicen estos tips para cualquier situación. Y ahorita ya nada más que nos conecta la partida. Al menos nos encontró en una... Completamente recién iniciada. Al fin. Porque también otra cosa es que me ha estado metiendo a muchas partidas en progreso. Pero bueno al ver también de qué lado reaparecemos. Para ver si podemos este agarrar la ventaja luego luego. No, no se puede. Agarrar la ventaja luego luego de una pila. Aquí vamos a tratar de matar al piloto. Si es que algún piloto se trata de ir por esta pila. O casi. Ahí está el combazo. El compa está estorbando absolutamente el 100%. Ahí está. También recuerden que el sifón de energía sirve para quitarle muchísima parte de los escudos enemigos a cualquier titán. Por ejemplo a un Ronin aunque tenga el escudo arriba. Ustedes le van a quitar los escudos. O sea el daño a los escudos entra directo. No importa si están sosteniendo su escudo los Ronin. Obviamente si ya le dan a un escudo como el de Ronin. El de Ronin. El de Legión. El de Tone. El de Ion. El de Scorch. Pues ese si lo va a detener. Pero recuerden. O sea los escudos de defensa. No los escudos de. Ay de extercito. O sea los escudos que tiene un titán cuando le dan pilas por ejemplo. A eso es a lo que me refiero. Ahorita vamos a agarrarle esta pila. Van a ver como. Vamos a agarrar escudachos. Y de hecho cualquier ejecución. Les va a dar. Como un 80% de su núcleo. De verdad eso si. Traten de ejecutar lo más que se pueda. Porque es la manera más rápida de cargar el núcleo que se tiene con este titán. Ahorita el compa ya lo ejecutaron creo. Si. Ahí está. Ya le dejamos ahí la nube eléctrica. Que se echó a correr. Pero vean. Superior Chassis. Ya tengo energía casi como nueva. De hecho creo que tengo más energía de lo que tenía normalmente. Me recuperó dos cuadritos muy importantes. Toma. Jeje. Muy 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 importantes esos dos cuadritos. Igual le hubiera perdido la pelea contra ese titán. De no haberme recargado esos dos cuadritos. No lo creo obviamente. Pero pues puede pasar. No puede pasar cualquier cosa. Y. Pues por eso les digo. Que como tercer mejora. Para mantenerse vivos por más tiempo. Les va a servir muchísimo. Porque normalmente al llegar a la tercer mejora. Uno ya tiene poquito menos de un cuadrito. No normalmente. Tiene. Partes de ese último cuadrito. De energía. Entonces. Eso es lo que los va a mantener vivos. Por un muy buen rato más. Vamos a ver. Si le podemos atinar al titán. Al titán. Al piloto. Que trate de agarrar esa pila. Nope. Ahí viene. No lo pudimos tampoco balear. Que es algo también bastante triste. Ahí está. Le alcanzamos a dar. Al menos al Ronin. Este legión nos está flanqueando. Ustedes a los escudos. Que vean así. El de legión. O el de Tone. Dispárenles. Hasta que se caigan. Siendo un monarca. Los van a tumbar un poquito más rápido. De lo que normalmente es. Porque es como si trajeran los disparos de un legión. Ya ven que legión. Este. Se tumba. El escudo de Tone. Bastante rápido. Entonces. Obviamente no es el mismo daño. Pero si es la misma mecánica. De que los disparos. Mientras uno más seguido les dispare. Más continuo. Más bien. Pues le van a hacer daño. Lo van a. A tumbar más rápido. A eso me refiero. Ahí está. Matamos bien al piloto. Vamos a recargar esta. Estos escuditos. Y vamos a empujar. Con el equipo. Vamos a gandañarnos esta pila. Ya que estamos aquí. Ya que estamos en confianza. Y vamos a tratar de flanquear también. Consejo general. De último titán en pie. Ustedes traten de flanquear. Lo más seguido que se pueda. Creo que ya lo he dicho muchas veces. En otros videos. Pero ustedes siempre traten de hacerlo. También los misiles de IRB. Sirven muy 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 bien. Contra pilotos. Obviamente cuando no. Tienen una pared atrás. Un piso abajo. Cosas así. Pues es difícil. Atinarlo. Porque como les digo. Aunque sean dirigidos a un piloto. Es muy difícil que se le dé. Este piloto. No tengo idea. Hacia donde se fue. Creo que gasté mi recarga. A lo menso. Aquí está. Ahí está. Pero de verdad. Sirven muy bien estos misiles. Cuando se tiene la oportunidad. Bien. Cuando. Cuando se tiene al piloto de frente. Pues. Estoy tratando de dar muchos rodeos. A las cosas. Pero pues es nada más eso. Los misiles de Monarch. Sirven muy 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 bien. Para darle a los. A los pilotos. Sirven incluso. Más que la metralleta. La metralleta. También si les puedo recomendar algo. Es que no apunten. Contra los pilotos. Siempre traten de dispararles. Desde la cadera. ¿Por qué? Porque la puntería. Sigue siendo relativamente la misma. Y van a tener un poquito más de control. ¿No? Sobre su. Sobre su objetivo. Porque si el piloto se está moviendo muy rápido. Y ustedes están apuntando. Pues es obvio que el piloto se les va a ir de tanta velocidad. Y si están ustedes disparando desde la cadera. Pues lo van a poder seguir a cualquier velocidad. Que es algo que. Obviamente sirve mucho. Me voy a morir aquí. Ah. No morí. Eso está bastante bien. No morir es chido. Por cierto. No morir es bastante bueno. Quítense. Aquí está. Con vaso. Ahí está. Le soltamos bien el con vaso. Listo. Ya se va a eyectar. Y aquí tenemos a un Scorch. A un Scorch. Vamos a ver cómo se le pelea. Esperen a que tiren todo. Ustedes de todos modos. Van a poder seguir disparándole. Mientras. Ahí está. Ya tenemos los Arc Rounds. Dispárenle aunque tenga el escudo arriba. Porque se lo van a tumbar. Como si le estuvieran disparando. Con el núcleo inteligente de legión. Lo ejecuto. Para poder. Recargar este núcleo. Muchísimo más rápido. De hecho. Veían que lo tenía. A poquito menos de la mitad. Más o menos. Y nada más de ejecutar. Ese solo titán. Pues ya. Cargó completamente mi núcleo. Esa legión. Me está. Haciendo mucho daño. No nos asomemos. Cuando tiene núcleo inteligente. Consejo general. También. Porque a pesar de que no haga mucho daño. Por lo mismo que les dije. De que no da críticos. Pues no va a fallar ningún disparo. Ay. El compa se rifó. Pía. Perdón. Compa. Te quiero. Pero tienes que morir. Ahí está. Ya se murió. Ese Ronin. Se va a eyectar. Algún día de estos. Y a esta legión. Que es lento. Que es un titán lento. A él. Junto con Scorch. Lo vamos a empujar. Para. Atorarlo. Con esta nube eléctrica. Toda poderosa. Malström. Malström. Perdón. Que si tuviera idea. De a dónde se fue. Con gusto la haría. Aquí viene el Ronin. Adiós. Al menos esta pelea. La voy a ganar. Más porque yo ya tengo. 100% de la energía. Por esta pila. Que me va a poner el compi. Y aparte de ese 100%. Pum. Otros dos cuadritos. Este. Con esta mejora. De hecho. Se tienen más energía. Que un legión. O un Scorch. Ahorita que por ejemplo. Estoy al 100%. Pues si se puede notar. Que tenemos un cuadrito más. Que algún legión. O algún Scorch. No tengo idea. De dónde se echó a correr. Esta legión. Ahorita que suelten. Esta mejorita de mapa. A los 30 segundos. Voy a ver si lo puedo alcanzar. A matar. Para que ustedes vean. Más o menos. Cómo se le ponen las manos. A un legión. Hasta allá. Va a la esquinita del mapa. Siendo un monarca. Porque como ustedes sabrán. Legión es el counter de monarca. Ustedes siganle disparando ese escudo. Listo. Con vaso compas. Con vaso. Con vaso. Con vaso. Con vaso. Y Milstrom. Ahí. Aprovechando que él. Tenía la duda ahí. De su. De su propia nube. No sabía si era mía. O si era suya. Pues aprovechamos bastante bien. El compa. No sé cómo lo destruyó. Nada más estaba disparando a lo menso. Pero. Bueno amigos míos. Espero que a ustedes les sirva este video. Si pueden ver el otro. Y entenderle pues. Sean. Sean bienvenidos. Espero que les sirva este video. Los veo. Hasta la próxima. Y se la lavan. Perros. No. 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 Gracias.